Retomamos nuevamente este encuentro deportivo entre la Inmaculada Concepción y el San Luis Gonzaga Bueno, sin antes informarles que hemos tenido un pequeño problema con el tema de la transmisión y por ende lo hemos cortado, pero continuamos con esta importante transmisión donde viene jugando el San Luis Gonzaga versus la Inmaculada Concepción Buen pase de la Inmaculada Concepción, de la chica número 3 quien salvó el punto de una patada logrando en este caso apoyarse con su amiga para salvar el punto importante, importante jugada que al final no les quitó el punto vemos que se vienen organizando, ambos equipos han despertado un poco y a eso me refería, a esas jugadas me refería que son fuertes y bueno, al final el San Luis Gonzaga se llevó un nuevo punto quien ya lleva 14 a 10 va a sacar el San Luis Gonzaga en estos momentos Inmaculada Concepción recepciona y bueno, esos mates que muchas veces son los que permiten a los equipos ganar los puntos vemos, uy, uy, uy pasó la mano, pasó la mano de la NET y bueno, le descontaron el punto es el volei escolar organizado por Radio Marañón Copa Marañón con el lema elige el deporte vive sin drogas vamos ahora sí a saludar también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y conectan rápidamente a poder ver este partido continuamos San Luis Gonzaga está, diríamos, como un poco más satisfecho porque lleva pues dos puntos más de diferencia 12 frente a 14 en este caso diría 14 para San Luis y 12 para Inmaculada Concepción le toca sacar el punto ahora a la jugadora que bueno, ha perdido fácilmente ha perdido el punto que debió sumar ya el número 13 pero ha perdido ahora San Luis Gonzaga la número 12 de San Luis Gonzaga tiene equipo un poco más fuerte de San Luis Gonzaga incluso hasta en tallas frente a Inmaculada Concepción que hay unas jovencitas muy chiquitas el punto 16 punto 16 para el San Luis Gonzaga y sí, es verdad vemos en este caso que a diferencia de San Luis Gonzaga las chicas de Inmaculada Concepción son casi todas del mismo tamaño y bueno en el caso de San Luis Gonzaga hay varias chicas que son altas y creo que en el voley eso podría marcar la diferencia hemos visto bueno, varios balones que Inmaculada Concepción ha perdido y hemos visto que también esos balones perdidos cuestan esos balones perdidos cuestan y puede terminar costando el set ahora en estos momentos son San Luis Gonzaga tiene 16 puntos y Inmaculada Concepción 12 acaban de tener un tiempo técnico para poder evaluar las jugadas y en estos momentos salen a la cancha a dar el todo por el todo para ganarse este importante set y recordarles a todos los seguidores de Radio Marañón acérquense estamos en el Jaén de Bracamoros vengan con la familia son 6 partidos los que se van a jugar a un resta en 3 y bueno Edita nosotros vamos a estar toda la mañana y lo que quede la tarde narrando los partidos sintiendo el calor que tenemos comúnmente aquí en la provincia de Jaén punto celebrado por San Luis Gonzaga ahora vamos a número 12 muy buen muy buen saque muy buen saque de la número 12 de San Luis Gonzaga que suman 17 puntos van por el 18 vamos ahora sí a la recepción Inmaculada Concepción muy fácil ha pasado el balón a San Luis Gonzaga y el ataque del equipo centro número 2 la jugadora número 2 Mirian es la señorita quien ha hecho el punto con un mate un poco leve pero han podido lograr el número 18 el punto 18 continúa sacando la número 12 justo en estos momentos bueno no lo pudimos escuchar pero hicieron un cántico lo de San Luis Gonzaga y era el cántico que yo me refería a inicios bueno lo he escuchado en el primer set no sé si es por set este cántico pero importante porque de una otra forma anima a las jugadoras para poder dar el todo por el todo punto para el Inmaculada Concepción quien ya lleva 13 puntos a 18 bueno está remontando está tratando de subir el Inmaculada Concepción Edita así es favorece también de que los equipos estén debidamente con sus implementos mientras que frente a la institución educativa Inmaculada Concepción estamos viendo que no están usando las zapatillas las zapatillas son primordiales para incluso el salto en el voley vamos ahora a ver la número cuatro de apellido Mendoza de la institución educativa San Luis Gonzaga ahí está con las barreras respectivas para pasar el balón a Inmaculada Concepción número tres pasa al centro no no ha pasado nada fácilmente al siguiente campo San Luis Gonzaga ataca en esos momentos número tres recepciona de Inmaculada Concepción pasamos a San Luis Gonzaga nuevamente ahora sí vamos muy leve la número dos de San Luis Gonzaga el ataque vamos a ver si se celebra punto el San Luis Gonzaga que está luchándolo ah bueno ha sumado catorce horas Inmaculada Concepción cuatro toques cuatro toques que no están permitidos en el voley y bueno le acaban de quitar le acaban de quitar el punto o le acaban de dar el punto a la Inmaculada Concepción eso es lo correcto lo que se podríamos decir y bueno lo que me llama bueno es parte del voley de repente las personas que nos vienen escuchando dirán bueno de repente el que está transmitiendo no ve mucho voley sí pero es importante este tipo de jugadas por ejemplo cuando sueltan el balón despacito y la chica que saltó de repente para recibir el mate lo ve en cámara lenta me lo imagino yo en cámara lenta como el balón cae despacio y termina dándole el punto al equipo al equipo contrario y bueno en este caso veinte puntos lleva ya el San Luis Gonzaga mientras catorce el Inmaculada Concepción esa es una estrategia esa es una una inteligencia de cada jugador para aplicar el mate la recepción incluso la armada para luego poder lograr el punto debido ahora vamos en la lucha por el punto número veintiuno para San Luis Gonzaga y el quince para Inmaculada Concepción ha ganado Inmaculada Concepción que suma quince punto cinco de diferencia de este primer partido de Inmaculada Concepción y San Luis Gonzaga la juventud con el EMA en esta copa escolar de Radio Marañón elige el deporte vive sin drogas vamos al ataque de San Luis Gonzaga la número diez demasiado alto ese ataque necesita más alto para lograr pues el punto debido hay que bajar esa mano para la señorita del número tres salió el balón del campo y le da un punto el punto dieciséis para la Inmaculada Concepción quien está tratando de igualar a el San Luis Gonzaga quien ya tiene veinte puntos en este segundo set que se viene jugando ya en el institución educativa Jaén de Bracamoros entonces bueno vemos que el San Luis Gonzaga viene haciendo todas las jugadas para tratar de llevarse al punto y pero también el Inmaculada Concepción no se deja ya que está recepcionando está atacando también fuertemente para lograr alcanzarlo entonces este es el segundo set y vemos que ambas chicas ambos grupos están dando todo de sí y en estos momentos el San Luis Gonzaga se lleva el punto veintiuno editada si ese es el primer set el primer set ya de hecho el primer partido es el tercer partido ya ya bueno saludos a quienes nos están viendo a esta hora a través de las redes sociales transmitiendo desde Jaén en la Copa Marañón Escolares instituciones educativas compiten ahora San Luis versus Inmaculada Concepción que fácilmente ha pasado el punto a San Luis Gonzaga número 15 la Armada el ataque de la número 10 recepcionada fácilmente por Inmaculada Concepción ha pasado el balón al siguiente partido de San Luis Gonzaga ahora sí que tal estrategia que aplica la número 5 que pues bastante pequeña sí 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 y bueno bastante pequeña pero llegó a tocar incluso pasar la mano por la net hacia el otro hacia el otro campo lo que le terminó dándole la oportunidad a la Inmaculada Concepción de remontar con un punto más quien ya tiene 17 mientras el San Luis Gonzaga tiene 21 son pocos puntos que bueno el San Luis Gonzaga le lleva y en estos casos bueno va a sacar el Inmaculada Concepción 18 a 21 continuamos en ese partido el volei entre instituciones educativas el ataque entonces de la número 12 de San Luis Gonzaga saludos para el caserío de Santa Cruz dice gracias gracias a Jerónimo Célis Jerónimo Célis que nos está viendo a esta hora ¿dónde está Jerónimo? ¿dónde? ¿dónde te encuentras? bueno se ha pedido el tiempo técnico para un poco asesorar a las chicas quienes se encuentran en fallas será ahora un poco para reforzar con el tema de el San Luis Gonzaga que lleva a la delantera y luego también para ver la forma como atacar o la estrategia de cómo alcanzar a San Luis Gonzaga por parte de Inmaculada Concepción ahí estamos viendo entonces el tiempo el técnico que se viene dando en esta institución educativa Jaime Braca Moros retoma el partido ahí está con sus barras sus arencas respectivas por cada institución educativa vuelven a la cancha si vuelven a la cancha ya van a iniciar nuevamente estos minutos técnicos que se han tomado y va a sacar el Inmaculada Concepción vemos que el saque es largo punto para el Inmaculada Concepción buen saque buen saque que bueno está realizando la jugadora el Inmaculada Concepción ya van 20 a 21 Edita 20 a 21 falta un punto para que el Inmaculada Concepción pueda alcanzar al San Luis Gonzaga este partido está de toma y dama está muy candente y lo estamos viendo a través de las redes sociales de Radio Omar Añón seguimos viendo el volei ahí está que fácil bueno una cosa es estar transmitiendo viendo otra cosa es estar en cancha ¿no? porque también el público quien está aquí está como que exigiendo también a las chicas ¿no? sí, sí, sí ajá bueno entonces en estos momentos van 22 a 20 San Luis Gonzaga lleva a la delantera la Inmaculada Concepción ahora 21 a 22 van punto a punto peleándose para poder llegar a ganar este set vemos que saca la Inmaculada Concepción punto para la Inmaculada Concepción quien acaba de igualar al San Luis Gonzaga 22 a 22 candente candente este encuentro deportivo que se viene realizando en la institución educativa Jaén de Bracamoros quien por supuesto tiene un campo espectacular Edita un campo que bueno a pesar de que ya lleva un tiempo construido que se ha remodelado la institución educativa se ve que lo han cuidado y importante y bonito este campo donde se puede jugar volei, fútbol, básquet en estos momentos acaban de pedir un tiempo técnico y van 23 remontó la Inmaculada Concepción y mientras más se acerca al final del set es cuando ya se empieza a pedir los últimos tiempos técnicos que le quedan los partidos en este deporte del volei bueno volei escolar con el lema elige el deporte vive sin drogas organizado por Radio Marañón gracias también a la Municipalidad Provincial de Jaén a la Beneficencia Jaén a el IPD además también a la UGEL Jaén que hace posible este volei entre instituciones educativas sí, importante vamos a iniciar ya va a sacar el Inmaculada Concepción vamos a ver si logra tener el punto 24 porque el Inmaculada Concepción ha ido ganándose punto a punto y ha logrado empatar al San Luis Gonzaga que en un momento llegó a tener hasta creo 10 puntos más que el Inmaculada Concepción y vemos que el esfuerzo ha brindado sus frutos y el Inmaculada Concepción ha igualado al San Luis Gonzaga y el vamos a ver uy no logró pasar la valla y en este caso el puntaje sería 23-23 es igual se disputan hasta el número 25 vamos a ver ahora le corresponde a San Luis Gonzaga la recepción por Inmaculada Concepción ha pasado el balón a San Luis Gonzaga se preparan para el ataque la número 12 pero recepción oportuna de Inmaculada Concepción ahora pasa el balón a San Luis Gonzaga ha pasado con dificultad pisando incluso la línea logrando 24 puntos Inmaculada Concepción uno le quedaría para Inmaculada Concepción para lograr el set de este partido número 13 que se está jugando en el Jaén de Bracamoros vamos al número 12 el ataque de San Luis Gonzaga la decisión fácilmente ha perdido 24-24 lo que sumaría hasta los 26 puntos 26 puntos entonces y está candente estoy sincero estoy sintiendo la energía de ambos equipos quienes incluso los de la banca los que el público que ha asistido está hablando pidiendo que en este caso se tomen todas las medidas para poder ganar el punto San Luis Gonzaga acaba de remontarse a 25 y en este caso este sería si ganan este punto ganarían ya el set vamos a ver a ver si es que la Inmaculada Concepción se lo permite ganó el San Luis Gonzaga este set 26-24 es el resultado de este importante partido cambian de lugares se va a desarrollar el segundo set en unos minutos se editar siempre desanima cuando uno pierde el set pero ahí está también la estrategia de los de los entrenadores de los profesores para levantar un poco la moral porque además es el primer partido que ellos están jugando así que todavía tienen para lucharlo en los siguientes sets en este voley ahora claro como toda toda guerra como se dice se gana en la última batalla y este es un primer set que han perdido pero eso no va a indicar de que ya perdieron en el partido las chicas de la Inmaculada Concepción han demostrado que saben como ganarse punto a punto estos encuentros y hemos visto que han remontado desde lo más bajo y casi han logrado ganar el set lastimosamente bueno no lograron pero para suerte de San Luis Gonzaga quienes también se han esforzado llegaron llevaron a ganarse este primer set y en estos momentos vienen también rehidratándose porque nosotros estamos en una ciudad calurosa ya se empieza a sentir el calor y bueno las chicas mucho más ya que han estado en constante movimiento entregándolo todo por llevarse este primer set de edita ¿quienes son las personas o los auspiciadores de esta Copa Marañón volei escolar? así es es imposible la Copa Marañón volei escolar bueno Radio Marañón la Municipalidad Provincial de Jaén la Beneficencia Pública de Jaén el IPD el Instituto de Deporte y además la UGEL Jaén hace imposible con el EMA además elige el deporte vive sin drogas es el volei que se está viendo en el tercer partido luego ya seguro se alizan también los siguientes partidos quienes se preparan para disputarse punto a punto la institución educativa Cristo Rey frente a la institución educativa Mayana la atención a quienes nos siguen será el próximo partido que ya es el cuarto Cristo Rey frente a Mayana es importante y bueno acaba de iniciarse este segundo set va a sacar el San Luis Gonzaga vemos que parece a ver a ver a ver no celebren no celebren antes de tiempo las chicas del San Luis ya estaban celebrando un punto que aún no habían ganado ahora sí ahora sí pueden celebrar punto número 1 a 0 y las chicas se ríen porque bueno comenzaron a celebrar Edita un punto que aún no habían ganado las chicas del Inmaculada Concepción no sé cómo lograron recepcionar este último punto y las encontraron a las chicas del San Luis Gonzaga celebrando cuando aún el punto no se había perdido inicia saca en este caso el San Luis Gonzaga Edita de la recepción ah bueno ha perdido fácilmente San Luis Gonzaga número 10 un poco floja lo estamos viendo necesita creo yo un refuerzo en esa parte de la ubicación de este voley saludosa Daisy Lozada San Luis Gonzaga tiene que ganar debe ser su alma mater también Daisy Lozada bueno entonces punto para el Inmaculada Concepción quien ahora está remontando está liderando este este encuentro lleva dos puntos a uno vemos que con la autorización del árbitro sacó y bueno viene recepcional de San Luis Gonzaga la chica número 4 y no se ha perdido aún el balón el Inmaculada Concepción se recupera se recupera ahora el 2 oh y pasó la mano pasó la mano por el set pasó la mano por el set y bueno acaban de darle un punto más al Inmaculada Concepción punto para San Luis Gonzaga que lleva tres versus dos Inmaculada Concepción lleva tres San Luis Gonzaga dos se lucha por el tercer punto San Luis Gonzaga perdido su tercer punto suman cuatro ahora Inmaculada Concepción que celebra también saludos a quienes hasta ahora nos están viendo a través de las redes sociales damos el balón de Inmaculada Concepción al centro lista para el ataque la pegada un poco muy suave muy suave a topado net el punto es para San Luis Gonzaga ahora la número 4 de San Luis Gonzaga que por supuesto super en talla abismal frente a Inmaculada Concepción pasamos el balón bastante perezoso ese balón yo creo que hay que meterle más ganas ahí está la engañadita como se dice sí, sí la engañadita y bueno ahora la Inmaculada Concepción continúa mira la diferencia del set anterior que la Inmaculada Concepción estaba con un poco menos de fuerza ahora la vemos más despierto y ha iniciado ganando este segundo set quien ya lleva 5 puntos el San Luis Gonzaga está despertando en este momento va a sacar el punto número 4 en este momento saca y la Inmaculada Concepción viene ordenándose para poder ganar este punto recordemos que el primer set la ganó el San Luis Gonzaga así que obligatoriamente si no quieren perder el partido la Inmaculada Concepción tiene que ganar este segundo set para que luego vayan a un tercer set no se edita esa es el parte de las reglas del voley que se viene jugando y ay 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 que tal mate que tal mate lo que le da en este caso el punto al Inmaculada Concepción ya que salió del área de juego 6 puntos el Inmaculada Concepción 4 el San Luis Gonzaga el campo de Inmaculada Concepción bastante lento la chica recordar que ellas han ganado el primer set y hay que lucharlo para continuar de manera en la delantera de este partido bastante lenta las chicas de Inmaculada Concepción si si vamos ahorita te confirmamos de Edith Morán Ro a que hora juegan las Pirias vamos a confirmarle en un momento pero mientras tanto punto para el San Luis Gonzaga quien ya lleva 5 puntos San Luis Gonzaga 6 puntos el Inmaculada Concepción el quinto partido lo juega el Sagrado Corazón versus el Colegio de las Pirias en este caso y es después de bueno este es el tercer partido de acá seguiría quien Editha Cristo Rey versus Mañanal y luego el quinto partido que ya sería las Pirias versus Sagrado Corazón a informar al Colegio de las Pirias que el Sagrado Corazón ya viene calentando vamos a hacer un enfoque brevemente las chicas del Sagrado Corazón ya vienen calentando para poder jugar con las Pirias entonces imaginamos que las Pirias también ya pronto estarán haciendo lo mismo no sé aún no los he podido ver si es que ya habrán llegado a la institución educativa Jaén de Bracamoros pero es importante que en todo caso se vayan alistando porque estos partidos están candentes saca en este caso tiene el balón el San Luis Gonzaga quien se acaba de llegar un punto más Editha 7 puntos el San Luis Gonzaga 6 el Inmaculada Concepción continuamos ahí preguntando por el tema del tiempo técnico ha habido cambio en la institución educativa Inmaculada Concepción ha entrado 16 ha salido la chica del número 8 ha entrado la número 16 un poco un poquito animada ha entrado seguimos el balón en ha perdido Inmaculada Concepción celebrado por supuesto por San Luis Gonzaga que tiene 8 puntos tiempo técnico las 6 jugadoras al equipo técnico al tiempo técnico ahí está con la debida asesoramiento para adelantarse cada vez un poco más en San Luis Gonzaga y seguro también para recuperar los puntos perdidos por parte de Inmaculada Concepción importante y ahora el marcador ha cambiado son 8 los que tiene ya el San Luis Gonzaga frente a 6 que tiene la Inmaculada Concepción y bueno vamos a ver el partido está para los dos lados de Toma y Dame y inicia nuevamente el partido el encuentro deportivo así es recordarle que la próxima semana Radio Marañón cumple 43 años todas las actividades desde el día lunes no se lo pierdan por nada a través de las redes sociales y a través también en nuestras frecuencias de Radio Marañón el concurso de bandas típicas el famoso concurso que llena la plaza de armas de la ciudad de Jaense vive el día sábado junto a Festicultura que será toda la mañana del día 5 de octubre continuamos viendo el fútbol ah el voley entre San Luis Gonzaga versus Inmaculada Concepción el lema que engloba todo este esta copa Marañón voley escolar elige el deporte vive sin drogas ahora el balón para Inmaculada Concepción creo que es la más pequeña de el equipo de esta de Inmaculada Concepción ha pasado rápidamente el balón a San Luis Gonzaga el centro con el ataque y efectivo por supuesto el punto si importante importante que bueno de una u otra forma el San Luis ha sabido remontar ahora ya tiene 10 puntos frente a 7 los de la Inmaculada Concepción quienes si se han desconcentrado un poco vemos que han bajado un poco la fuerza con la que atacaban pero aún estamos a inicio del partido aún no se ha perdido y recordemos que a la Inmaculada Concepción le conviene ganar este set de lo contrario el San Luis Gonzaga ya se llevaría el encuentro ¿no? entonces bueno la Inmaculada Concepción tiene que despertar y en estos momentos el San Luis Gonzaga viene jugando viene ya obteniendo 10 puntos a 7 del Inmaculada Concepción seguimos seguimos en esa transmisión bien interrumpida del voley escolar aquí en el en la institución educativa Jaén de Bracamoros se vienen alistando los siguientes partidos debidamente uniformados como se dice el balón en la cancha de Inmaculada Concepción el ataque de la número 13 de San Luis Gonzaga número 12 ataque punto 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 con bastante fuerza ha atacado y bueno por supuesto la recepción ya se convierte en imposible sí importante también señalar que al fondo vemos que hay un equipo de blanco con celeste que viene ya calentando y bueno este es justamente uno de los que se va a enfrentar posteriormente es el Cristo Rey quien ya viene calentando digamos para que pueda tener el enfrentamiento posterior recordemos que este ser se lo está llevando en estos momentos el San Luis Gonzaga con 12 puntos a 7 del Inmaculada Concepción se ha pedido un tiempo técnico el cual ya ha culminado y cada chica empieza a retornar hacia el campo más efusivas en todo incluso en el saludo hemos podido notar al San Luis Gonzaga espero que esperemos que también el Inmaculada Concepción pueda remontar y pueda hacer un partido igualitario en estos momentos el San Luis Gonzaga lleva 12 puntos a pesar de que el Inmaculada Concepción inició ganando este encuentro deportivo pero en estos momentos se ha enfriado la cosa para el Inmaculada Concepción y vemos que punto nuevamente para el San Luis Gonzaga quien ya lleva 13 puntos a 7 del Inmaculada Concepción el balón ha ido por un lado están esperando alcanzar el balón para que pueda iniciar el San Luis Gonzaga iniciar el mate iniciar el saque que le pueda otorgar un nuevo punto mientras las chicas del Inmaculada Concepción están concentradas esperemos que jueguen como empezaron a jugar este segundo set con bastante fuerza y intentando ganarse en todo caso el set pero ya a mitad de este segundo set ha bajado un poco la firmeza la fuerza aunque vemos que en estos momentos bueno están haciendo lo posible por ganar San Luis Gonzaga para obtener el punto número 14 14 a 7 edita 14 a 7 es el encuentro que viene en este caso llevándose el San Luis Gonzaga versus 7 del Inmaculada Concepción saludos a quienes también están presentes aquí como la escuela de boleja quienes están acompañando también a las chicas en los diversos partidos que se juegan entre diversas instituciones educativas en la copa de radio Marañón seguimos la recepción por San Luis Gonzaga el ataque de la número 10 recepción oportuna vamos ahora así el ataque ha pasado el balón un poco con dificultad ha levantado el balón con problemas que no están autorizados en este caso este tipo de jugadas en las reglas de el voley el balón en la cancha de Inmaculada Concepción ha pasado San Luis Gonzaga recepción la armadita una colocada que dio la vuelta el balón a su misma cancha no pasó no pasó qué pena y bueno pero el San Luis Gonzaga llega a 15 puntos 8 puntos más o 7 puntos más le lleva al Inmaculada Concepción el Inmaculada Concepción tiene 8 y el San Luis Gonzaga a 15 vemos que en estos momentos bueno hay bastante movimiento en la cancha punto para el San Luis Gonzaga quien en este caso tiempo técnico nuevamente tiempo técnico nuevamente y los árbitros en este caso los entrenadores están conversando con sus chicas para poder orientarlas y puedan hacer unas mejores jugadas que al final les dé la victoria Inmaculada Concepción tiene que recuperarse tiene que concentrarse más porque de lo contrario van a perder este partido entonces son 8 puntos que el San Luis Gonzaga le lleva de ventaja al Inmaculada Concepción bueno imaginamos que el entrenador les está dando la llamada de atención el jalón de orejas o les está inyectando la energía que necesitan para poder ganar este encuentro deportivo vemos que en el caso yo noto más preocupación en el caso de la chica del San Luis Gonzaga quien a pesar de estar ganando las veo preocupadas a diferencia de bueno un poco del Inmaculada Concepción que las noto sonrientes sí pero llevan la mayoría de puntos 16 frente a 18 ya es una diferencia abismal en temas de volei seguimos entonces con esta competencia importante el partido creo yo más importante de la mañana aquí se vive en la institución educativa Jaén de Bracamoros ahora vamos a encontrar el saque que lo va a hacer Inmaculada Concepción con la número a ver si podemos ver el número no se ha podido ver el número de la jugadora la recepción un poco con problemas de San Luis Gonzaga quien ha perdido demasiado atrás se ubica la defensa número 3 de San Luis Gonzaga el saque a través de un mate de San Luis Gonzaga ahora punto para San Luis Gonzaga que suman 17 que sería ya de lograr la victoria su segundo partido en campeonato importante y recordarles que bueno en todo caso las personas que están viendo esta transmisión comenten manden saludos nosotros los vamos a mencionar compartan para que sus amigos también puedan ver que se viene desarrollando este importante encuentro deportivo en la institución Jaén de Bracamoros Copa Marañón vole y escolar elige el deporte vive sin drogas organizado por Radio Marañón y en estos momentos viene jugándose entre el San Luis Gonzaga y la Inmaculada Concepción punto para la Inmaculada Concepción quien ya va 11 puntos el San Luis Gonzaga lleva 17 son 6 puntos igual que bueno es un poco complicado poder sacar cambio para la Inmaculada Concepción justamente salía una de las jugadoras más pequeñas eso me parece que es la más la jugadora estrella pequeña de tamaño pero con gran talento vemos que ha iniciado el juego y hoy buena patada lastimosamente no entró en el campo lo que le da un punto más al San Luis Gonzaga quien ya lleva 18 cambio para San Luis Gonzaga entre la número 8 ha salido número 12 buen trabajo de la jugadora número 12 quien pues ya lo notamos un poco cansada agotada quien ha tenido que salir del campo en reemplazo por su puesto entrado la número 8 para San Luis Gonzaga el saque de la número 4 San Luis Gonzaga ahora el balón se encuentra en Inmaculada Concepción ha pasado rápidamente a San Luis Gonzaga ahora la armada y el ataque demasiado lento demasiado lento recesionado fácilmente por Inmaculada Concepción entre pases y pases pero nada de ataque se está viviendo este deporte bueno ese punto sobre todo que se lucha para el aumento a 19 de San Luis Gonzaga ahora sí el ataque un poco de fuerza recepcionado fácilmente por Inmaculada Concepción ahora en cancha deportiva de San Luis Gonzaga pasamos a la número 3 demasiado lento el partido necesita más ataque de las jugadoras para lograr pues la victoria vamos ha perdido ha perdido Inmaculada Concepción sumarían ya pues sus 19 puntos 19 puntos es verdad y frente a 11 de Inmaculada Concepción bueno saludos para los seguidores Janeyar Acuña Martínez saludos para el DT del San Luis Gonzaga nos señala Janeyar Acuña y Nilser Pérez Delgado que talento Nilser es verdad es verdad que talento y no nos que no nos sorprenda que de repente en años posteriores alguna de estas chicas pueda participar del volei a nivel nacional y represente al Perú en estos encuentros deportivos no cabe duda de que en Jaén hay talento y talento de sobra vemos que la Inmaculada Concepción está tratando de recuperarse frente a un San Luis que bueno se ha notado más eficiente aunque estos errores pueden ocurrir como el que acabamos de ver que le da la oportunidad a la Inmaculada Concepción de que pueda remontar y pueda subir y de repente empatar aunque el puntaje aún es lejano son 20 que tiene el San Luis Gonzaga a bueno en este caso 13 son 7 puntos de más que el San Luis Gonzaga le lleva a la Inmaculada Concepción bueno va a sacar la Inmaculada Concepción vemos que qué tal qué tal saque rozó la net y ya las chicas de San Luis Gonzaga no tuvieron otra que digamos dejar ir el balón ya que no lograron levantar el balón vemos que la misma técnica se intentó realizar esta vez pero ya advertidas las chicas del San Luis Gonzaga lograron levantar el balón y en estos momentos se defienden del ataque del Inmaculada Concepción y todos están luchando por obtener el punto vemos que oiga señores estamos se salvó el punto de las justas de las justas y este error le acaba de costar un punto o le acaba de otorgar un punto al Inmaculada Concepción quien ya tiene 15 puntos frente a 20 del San Luis Gonzaga se prepara a sacar una de las chicas del Inmaculada Concepción la número 2 por lo que veo y bueno el San Luis Gonzaga recepciona el pase la 5 se la pasa el número 3 y la recepciona una de las chicas del Inmaculada Concepción la 11 lanza el ataque que casi termina en punto casi termina en punto y en estos momentos lo tiene el Inmaculada Concepción responde la número 14 y la número 5 levanta el pase para este mate que termina en punto para el San Luis Gonzaga quien ya lleva 21 puntos cerca de la victoria a eso y es momento cuando ya empiezan a como que a desesperarse de repente ¿no? claro porque es justamente ya la segunda el segundo partido para Inmaculada Concepción que estaría a punto de perder el punto le corresponde a Inmaculada no le corresponde a San Luis Gonzaga que sumarían 22 frente a 15 vamos ahora a la jugadora creo yo la más alta de San Luis Gonzaga la número 2 ahí estamos entonces con un mate demasiado veloz ahora la número 11 pasa con facilidad y bueno ha caído fuera el ánimo o perdón el desánimo ha invadido a Inmaculada Concepción eso es lo peor que se podría suceder en el caso de un partido como el el volei ¿no? ha recepcionado con cuerpo lo cual no es válido en el volei 24 Edita 24 y si va a sacar el Inmaculada Concepción quiero no sin antes saludar a Ana Vásquez quien manda saludos para la familia Vásquez Ochoa en el sector de Magyanala envíen sus saludos para que nosotros podamos compartirlos y también díganos cuál es su score ¿no? importante saber cuál es el score quién creen ustedes que se van a ganar más allá de que ustedes pertenezcan o no a alguna de estas instituciones educativas nos gustaría compartir con ustedes poder conversar y saber quién creen que ustedes quién creen ustedes que va a ganar este encuentro deportivo entonces 24 a 15 el San Luis Gonzaga lleva ganando este segundo set y vamos a ver si es que se le otorga el punto 25 acaba de culminar el partido y la institución educativa San Luis Gonzaga se lleva este encuentro deportivo vamos a conversar con las chicas en estos momentos Edita no se está haciendo la salud despedida el oficial como cada partido y bueno es la victoria para San Luis Gonzaga vamos a conversar con la profesora creo yo quien ha estado a cargo de entrenar a las chicas de San Luis Gonzaga profesora buenos días para Radio Marañón su nombre Lali Coronel Alba profesora Lali ¿cuánto han preparado las chicas? se ha logrado si pues como ustedes ven creo que es de todos los partidos que siempre empezamos perdiendo pero ya pues no hoy ya se dio buenos resultados ¿cuántos partidos ganados tiene San Luis? cuatro ¿cuántos? la quinta fecha ya no cuatro y uno perdido ya sí nos han ganado el primer partido ¿cuál es su mensaje para la juventud? porque tenemos un lema elegir el deporte versus el tema de las drogas sí o sea que que los muchachos que practiquen cualquier tipo de deporte no solo el volei tantos deportes que puede haber y que eso es sano mente sana cuerpo sano gracias 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 también a seguir celebrando gracias vamos a ver quién la institución educativa que luego va a ingresar vamos a ver si podemos conversar con las chicas creo que son las de azul las que van a tener que el partido siguiente a ver vamos a ver sí Cristo Rey vamos a ver si podemos conversar rápidamente chicas buenos días a ustedes les toca jugar ahora el siguiente partido ¿sí? sí ¿cuál es su nombre? Nayeli 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 ¿cuántos partidos ha ganado que es Torrey? hasta ahorita uno pero han venido más preparadas que nunca eso sí ¿algún mensaje para la juventud que normalmente a veces se inclina por el tema de las drogas ustedes están practicando el deporte aquí ¿qué decirles? que no se metan en eso porque eso es ni malo para la salud y practicar el volei sobre todo eso sí el deporte es muy sano ¿y a ganar chicas a la cancha? sí dale que vamos a ganar muy bien importante importante el saludo a las chicas de El Cristo Rey se preparan para jugar este encuentro deportivo y vemos que ya van a ingresar a la cancha bueno en este caso ya se están están haciendo la calistenia en el volei se vienen ya desarrollando este segundo encuentro deportivo que se va a jugar en unos minutos nosotros vamos culminando la transmisión y en unos minutos nos reconectamos nuevamente con el siguiente partido que se vive en la institución educativa Jaén de Bracamoros